Este 14 de diciembre vamos a poder vivir un eclipse solar en Chile y lo vas a poder disfrutar de distintas maneras. Si tienes lentes, perfecto, vas a poder observarlo directamente, pero si no, de todas formas vas a poder hacerlo. Así que te mostramos acá seis formas de observar el eclipse de manera segura. ¡Ay, Tito, no falta nada! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! Una de las formas seguras de ver el eclipse es siguiendo las transmisiones en vivo. Otra forma para ver el eclipse es aprovechar la sombra que nos puede dar, por ejemplo, un árbol. Por ejemplo, entre sus hojas, esos círculos que estamos observando es la proyección del sol y el día del eclipse lo vamos a poder observar de la misma forma. También con nuestras manos podemos crear la sombra y observar la proyección del sol. Otra forma de observar el eclipse de manera segura es utilizando un espejo y una cartulina. Importante, eso sí, que la cartulina tenga un agujero en la parte central. La forma geométrica no es importante. También pueden utilizar algunos implementos que tengan en su casa, como por ejemplo este. El objetivo es que busques la sombra de este utensilio en el suelo y poder observar el sol a través de él. También puedes construir tu propia cámara oscura y observar el sol al interior de ella. Para eso, colócate de espalda al sol. ¿Cómo lo haces? Aquí te damos las instrucciones. Los materiales son una caja, una hoja blanca, tijeras, papel metálico, un lápiz, cinta adhesiva y un clip. Lo primero es hacer un molde de la caja. Sobre la hoja blanca ponemos la caja, dibujamos el borde con el lápiz y luego cortamos el pedazo dibujado. El trozo de papel lo introducimos al fondo de la caja. Una vez cerrada la caja, hay que hacer dos agujeros. Ahora sellamos completamente la caja. Para esto necesito un poco de ayuda. Cortamos un trozo de papel aluminio y lo ponemos sobre el agujero más grande. Sellamos. Y luego, con el clip, hacemos un orificio. Otra forma de observar el eclipse de manera indirecta es con cartulina y tijeras. Vamos a cortar un pedazo de cartulina y vamos a recortar una figura, la que tú quieras. En este caso, yo recorté un triángulo y lo vamos a proyectar en el suelo. Con la figura que creaste, puedes experimentar con la distancia. Puedes también jugar con el tamaño de tu figura de esta manera. Y puedes hacer diversas figuras. ¿Verdad? Podemos ver si sigue. Obrostos. blog.